Santiago Jiménez está siendo el héroe de la final de la Copa Oro. Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México. El delantero de Feyenoord anotó el 1 a 0 de México sobre Panamá en el minuto 88, locura en el Sofi Stadium. México la recuperó en su área y Santi Jiménez definió en la contra para poner el único gol en esta final. La prensa internacional se elogia a México. A pesar de todo, México sigue siendo el gigante del área de CONCACAF. Y estoy muy feliz de perder con este gigante México. La prensa de los mequetrefes del deporte mostraron su tristeza y a la vez su felicidad por México. Bueno mi gente, escuchemos a la gente de los mequetrefes del deporte todos los créditos a este canal que siempre es humilde y siempre reconoce las fortalezas y debilidades de los equipos. Así que sin más, escuchemos. Gano a toda la fanaticada mexicana de mequetrefes del deporte. 1 a 0 ha ganado México con gol de Santi Jiménez. La frustración en el aire. Y termina siendo otra noche cercana al éxito para Panamá que queda en nada. Bueno y rescate y todos los mensajes que igual demostrarán orgullo para esta selección panameña. Que sean lágrimas muchachos. Arriba siempre la cabeza. Vamos a tratar. Vamos a tratar de seguir a los comentarios. Yo quiero que tengamos los minutos primero para el campeón. Seguramente nuestro sentimiento y lo que estamos pasando. Pero para asegurarme los comentarios. Hay un nuevo campeón. Muy importante. Dicto campeón. Nadie le regaló nada. Y yo quiero dar mis felicitaciones a México. Realmente demostraron otra vez que son el gigante con cacao. Hay cositas. Así que México me enorgullece que un equipo como tú me haya ganado. Y qué bien que no se dio ninguna injusticia con lo de Cumming. Qué bien. Porque nadie en este momento puede criticarle algo que México ganó con trampa. México merecía ganar como ganó hoy. Lucharon. Se motivaron. Y qué gran rival. México realmente felicidades. Y bueno a disfrutar. Yo quiero que los que están acá pongan bandera de México. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede decir México? Rubén Manuel decía Mirando acá una de esos mexicanos. Además el equipo mexicano lo que decíamos al equipo mexicano. Habiendo lo que era el tema de Godoy y el tema de Carraquilla. Yo creo que este es el mérito de México por jugar como lo hizo. Al final. La mochila de los terapos de 20 pesos mexicanos. Muy importante. Pero me gustó. Pero bien. Pero el arbitraje. El arbitraje bien. bien ganó, bien ganó el arbitraje muy bien, no hay nada que reprochar tanto a los mexicanos como a los panameños la verdad, creo que la pizarra hoy gana el Jimmy Lozano Jimmy Lozano gana muy bien y esto es lo que decíamos, el equipo con Jimmy Lozano ha encontrado otra manera de jugar tiene el respaldo de los jugadores lo decían en el día de ayer y yo creo que hoy se les mostró en la cancha y eso es importante, cuando un entrenador, seleccionador, tiene el apoyo de su muchacho se lo están haciendo ver a la directiva y yo creo que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, el trabajo de bajo perfil del Jimmy Lozano está dando los frutos y yo creo que hoy en día hay que quitarse el sombrero ante Lozano por lo que ha hecho claro, el trabajo es increíble el grupo le copia para mí se había equivocado con los cambios cuando más fue mejor pero esa es la idea 20 pesos mexicanos super chat digno campeón esta copa oro no hay nada que reprochar nada que reprochar al final la que tuvieron la metieron sin ningún tipo de de macaluxia nada no por claro por ahí el temita de Cummins que fue solventado al final quiero enviar un mensaje al pueblo mexicano felicidades felicidades por esta copa oro lo han hecho muy bien ya más adelante ya más adelante en otros podcast vienen las refrescantes analizaremos el tema de lo de Jimmy lo de Jimmy la unión del grupo etcétera etcétera pero yo quiero enviar un mensaje a todos los panameños a pesar de todo lo que ha sucedido jugaron una final de copa oro digna hoy nos gana México México era el favorito en la apuesta era el favorito felicidades México Ana aplausos aplausos felicidades felicidades aplausos yo hoy estuviera llorando fue esa otra cosa como me pasó con Estados Unidos yo hoy estuviera llorando en el fútbol pueden pasar tres cosas en este partido dos perder o ganar perdimos bien y nos ganaron bien no estoy muy feliz con mi selección y estoy muy feliz no muy feliz estoy conforme porque el que me ganó me ganó bien sin ayuda y eso hay que decirlo pueblo panameño sin ayuda bien gracias a cada uno de esas donaciones gracias estos aportes ahora hay que estar pendiente para ver si nos conectamos a la conferencia ¿cómo yo puedo llegar el día de hoy en este partido y criticar algo de Panamá? no, no hay la verdad me quedo sin argumentos da dolor señores mírenme no estoy dolido ganar una copa de oro me daba mucha ilusión ganar esta copa de oro me daba mucha ilusión tener ese trofeo para mí era tan importante y para este país y para este país era tan importante y que se te haya escapado de la así como arena duele estoy dolido pero yo sabía que eso también podía pasar eso también podía pasar yo creo que mi equipo fue valiente mi equipo no fue cobarde y mi equipo buscó hacerle daño al rival mira a pesar de la derrota y esto quiero dejarlo claro Rigo por side a pesar de la derrota que duele es un dolor difícil estoy aquí literal por profesionalismo la derrota duele pero lo que se vio hoy en cancha de Panamá orden táctico ajustando cosas que hablamos en medio tiempo oportunidades que tuvimos lo que hizo Panamá en esta Copa de Oro es un antes y un después creo que hoy por hoy Panamá tiene una selección digna para competirla cualquiera a México le costó 88 minutos 88 minutos 88 minutos si no me equivoco le costó a México FX i la se 40 minutos quedó también la que c la questo esto ch Gracias por ver el video.